que dice aquí que Luis Neri puso a Canelo Álvarez como número uno de los mejores mexicanos de la historia. Podemos ver que los primeros cinco que tiene, tiene a número dos, a Julio César Chávez. Número tres, Juan Manuel Marquez. Número cuatro, Salvador Sánchez. Y número cinco, Eric Morales. Quería preguntarle a mi hermano mexicano, empezamos con Carlito, yo sé que va a dar una opinión interesante. ¿Qué tú crees del ranking de Luis Neri, de los mejores boxeadores de México? No, mira, pues ahora sí que, muy independientemente de mi preferencia personal, que ya creo que ya todos lo saben, ¿no? Pero en cuanto a logros, pues no hay, yo creo que no hay discusión, no hay debate. O sea, está bien Canelo Álvarez, de ahí Julio César Chávez. De ahí creo que tiene más a Juan Manuel Marquez, no creo que es el tercero, no veo bien. Sí, Juan Manuel Marquez, Salvador Sánchez cuatro y Eric Morales cinco. Igual, mira, si ponía él a Salvador Sánchez en el quinto, pues lo que pasa es que a Salvador Sánchez todos sabemos que no le ayudó, pues su trágico final, ¿no? No tuvo mucha carrera, ¿no? Imagínese lo que hubiera pasado si no hubiera pasado ese acontecimiento fatal, ¿no? Quizás si hubiera sido, hubiera logrado más cosas Salvador Sánchez, ¿no? Pero, pues, no, yo en lo personal no le veo ningún, ningún pero a esa lista del uno al cinco que puso Nery. No, no hay discusión. Ay, perfecto. ¿Power Jab? Pues yo antes era de que las listas así históricas de que, ah, no, que es este y este y porque yo sé más y así, ¿sabes? Pero como que, pues, no sé, o sea, he aprendido de que, pues, cada quien tiene al final de cuentas su opinión, o sea, realmente, o sea, y es como dice Carlos, o sea, si te guías por los logros, pues, perfectamente puedes poner a Canelo, o sea, ¿por qué no? O ya sea, no sé, si quieres poner a Chávez, o sea, es cuestión, pues, de gustos ya, o sea, realmente. Pues, yo, en lo personal, este, estoy de acuerdo de dar un break, colombor, y te voy a dar break ahora, cogerlo. No, no, no se me olvidó de ti, no creas. No, 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 no nos hemos olvidado. Solo quería, queríamos, quería cerrar contigo, o sea, te iba a dar ese honor. Pero, pero dale, ya que estás tan, tan apurado, dale, dale. No, no, dale, dale, Colombo. Digo, yo me entiendo, no ando, yo, yo te he arrebatado, brother, ¿qué pasa? ¿Qué carajo me está apoyando? Pon la, pon la, eh, la vaina esa. Dale. ¿Me la pongo de nuevo? Sí, 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 dale. Ay, Dios mío. Por lo menos lo aceptas, por lo menos lo aceptas. Pero dale, 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 métele, métele. Bueno, eh, estoy de acuerdo con Powerjab y, um, y Carlitos, pero, eh, yo de esa lista, eh, rayaría a Canelo. I'm sorry. Eh, a él lo agarraron con Clem Brutero, ¿cómo se dice? Clem Brutero. Ya, ya es un, you know, un cheater. Yo, mira, en ese aspecto yo no puedo, no puedo decir que tienes razón, por la sencilla razón, que, como yo no sé mucho de la historia de esos cinco boxeadores, no sé si alguno de ellos ha dado positivo en el pasado. Morales, sí. Ver, mira, Morales, sí. Obviamente Salvador no, porque Salvador, yo creo que para esos tiempos eran pocas las cosas que había y, no, y como dijo Carlitos, él tuvo una corta carrera. So, ah, Juan Manuel Márquez, que yo sepa, yo nunca he escuchado nada. No, no, pero, de Márquez están los rumores. Ajá, por heredia, por heredia, ya. Pero nunca se probó nada, o sea, él nunca dio positivo de nada. No, mira, y yo comprendo a Colombori, y lo voy a decir yo, y lo voy a decir yo, y eso que no soy fan de Canelo, ¿no? Bueno, pero, si a esa vamos, entonces, lo siento mucho, Chávez, entonces Julio César Chávez, cuando empezó con lo de las adicciones y eso, y todo lo que se metía, y, o sea, también yo puedo decir, en contra de Chávez, que algunas peleas que ganó, las ganó drogado. O sea, y lo digo yo, que soy fanático de Chávez, o sea, pero lo siento mucho, o sea. Pero pregunto, Carlitos, pero, él, ¿falló alguna vez una prueba? Yo que no sé, y que me ayudara, y yo que recuerde, no. Creo que no, tampoco. Bueno, pues, no, o sea, ya que él lo haya hecho en su vida personal, y de esto, pues, tú sabes, you know, yo creo que no lo podemos criticar, o sea, la crítica, por ejemplo, con Benavides, él sí salió positivo por una droga, tú sabes, así, you know, de esos niveles. Pero, si Chávez nunca dio positivo. No, pero seamos claros, ¿cómo no habrá subido empericado una vez? ¿Tú crees que no? Mira, mira, hablemos claro, y yo creo que, aunque Erick es más joven, pero Erick está muy, muy nutrido en ese aspecto, ¿no? Que sabe mucho, y lee, y se informa. Los que somos aquí de México lo sabemos. En ese entonces, cuando Julio César Chávez, en su apogeo, estaba muy arropado por altas esferas del gobierno. Muy arropado. Era el deportista número uno de, el que estaba en ese entonces en la presidencia. Era su niño, su protegido. Y lo digo yo, aunque me duela, es la verdad. Y en ese entonces, como estaba protegido por altas esferas, no podías decir nada a nivel diario. Él nunca iba a dar positivo. Ajá, o sea. Exacto. Ok, ok. Ok, entiendo. So, si nos dejamos ir por eso, pues ni Saúl ni Julio deberían estar ahí. Y ni Erick Morales, tampoco. So, se tendría que poner, bueno. Y si lo vamos a dejar ir como la misma teoría de Julio, pues también lo podemos asumir también de Juan Manuel Michael Belén. Exacto. O sea, ¿saben? Por eso digo, estos listos, o sea, es muy opinión personal, ¿sabes? La verdad. El número uno debería ser Salvador Sancho. Porque no vivió tanto, por eso. Desgraciadamente, sí. No, pero nada, el tipo era un monstruo, Salvador Sánchez. No, en la poca, por eso es que en la poca. Se veía muy prometedor, peleó con el Nelson, ¿cómo se llama? Azuma Nelson. Azuma Nelson, yeah. Ese tipo era un monstruo, ¿verdad? Tú sabes, y peleó en su peso, so. Es tipo una leyenda, le dio una escuelita, yo no lo sé, so. Yo diría que sí. Lo poco que he vivido, peleó con... Oh, yeah. Peleó con... Mira, Alfinito López, ¿no? Ese es otro que también... Indicto también, Alfinito López. Para no ponerlo en la lista, es como una falta de respeto a los mexicanos. Pero tú sabes quién es un boxeador que, en mi opinión, sabes, que a mí me gustaba mucho, y yo era fanático de su voceo, que yo tenía muchos videos de casete, de sus peleas, que veo ahí en la lista, pero no lo veo en los primeros cinco, pero veo lo que lo mencionaron, a Josepe Pipi No Cuevas. A mí me gustaba ese cabrón. Oh, yeah, yeah, güey. Era un fajador, güey. Y creo yo que a él no le dan mucho crédito, no le dan el crédito que él se merece, papi. Él debería estar por lo menos más alto en esa lista cuando la... No, y luego se hizo campeón a los 18, o sea, súper joven. Y Ramírez. ¿Cuál Ramírez? El que le ganó a... Al Chapo. Al Chapo. Ah, sí, el... Sí, este... Ah, ¿cómo? No sé si era José Ramírez o... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero sí, el... El surdo Ramírez, sí. O sea, que es verdad. O sea, yo creo que la conclusión que podemos sacar de todo esto es que... En cuestión de lista, es cuestión de preferencia y que tú vas a... Y que... Que todo tú vas a mirar y vas a valorizar en cada lista, tú sabes. Y cómo vas a ver la historia del boxeo, ¿me entiendes? O sea, si vas a tomar, como dice Carlitos, si vas a tomar en cuenta todas las drogas y todos los problemas personales que tuvo Julio César Chávez, you know. Y todos los pases que le dieron a él, y si vamos a tomar en cuenta también, pues, los chanchueos, tú sabes que ha tenido Juan Marquez y Eric Morales y todo eso, pues, you know. Pues, pues, ahí ellos bajan en la lista, obviamente. Pero si no, si vamos a dejarnos ir nada más por lo que hicieron del boxeo, pues, sí, yo creo que es una lista muy buena. Como dijo Howard Javis, Carlitos y Colomboli al principio, que es una... En cuestión de logro, es una perfecta lista. Creo yo que Saúl debería estar número uno. Julio, segundo, you know. Bueno, no creo, no estoy muy de acuerdo en Juan Manuel Marquez número tres, pero, bueno, si lo quiere poner ahí, está bien. Yo pondría personalmente a Zabado Sánchez número tres. Pero no creo también. José Ramírez. No sé si Eric Morales debería estar ahí como número cinco, tampoco. Creo que hay otros mejores nombres que se puede... Que hemos mencionado aquí, que ha mencionado ahí el chat. Tú sabes que deberían estar ahí, pero bueno, ¿me entiendes? Es cuestión, como ustedes dijeron, de opinión y de preferencia. Ya ustedes saben, si les gustó este video, denle like, suscríbanse en el canal y no sean huele, bicho. Siguen al garete. ¿Qué te tiene con las nalgas haciendo gárgaras? Porque se trata de... Es un video diciendo que usted es un mamabicho. ¡Gracias!